todo lo que pidas en mi nombre el padre celestial lo va a hacer versículo 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido el señor sabe que tenemos necesidad de muchas cosas y nos está dando la clave dice pidan en mi nombre en el nombre de su amigo Jesús pídanlo y te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas traer a tu mente esa petición que le quieres hacer a tu amigo a tu señor y que lo pidas en su nombre con la fe de que él lo va a hacer señor muchas gracias porque conoces nuestro corazón porque conoces nuestras peticiones y quieres cumplirlas gracias porque a veces nosotros no sabemos qué pedir pero cuando venimos a ti señor tu esclareces todo y podemos pedir conforme a tu voluntad gracias porque nos has dado esta tremenda bendición de pedir en tu nombre para que todo sea cumplido y nuestro gozo sea firmado en ti muchas gracias padre tú conoces el deseo de todos los que estamos reunidos el día de hoy aquí en este lugar y en línea señor y nos dices que quieres cumplir esos deseos pero que aún pidamos conforme a tu voluntad porque es lo mejor señor gracias en el nombre de Jesús amén y qué te parece iglesia si también aprovechamos esta bendición de pedir en el nombre de Jesús y ponemos en sus manos a nuestra nación como tú sabes se escucha en las noticias verdad de muchos incendios en nuestro en nuestro país en Chiapas en Veracruz aquí en el estado de México vamos a pedir al señor que tenga misericordia y que obre un milagro para que esos incendios cesen y para que esas personas que están ahí en esas comunidades sean protegidas por la mano poderosa de nuestro señor y acuérdate es en el nombre de Jesús para que sea cumplida nuestra petición señor y aquí estamos rendidos a ti padre pidiéndote por nuestro México por nuestra nación que tanto amas señor ponemos en tus manos nuestro país y en todos esos lugares donde han ocurrido esos incendios señor te pedimos que nos perdones papito perdona nuestro corazón que es de continuo pecador perdónanos señor porque no hemos sabido cuidar este esta tierra que tú nos has dado perdónanos si nos hemos afanado y hemos olvidado la buena parte que eres tú hoy pedimos perdón como ese Daniel que reconoció que su pueblo había cometido pecado así lo pedimos hoy señor reconociendo que somos pecadores pero sabemos que por tu gracia el señor nos perdona si nos limpias y hoy pedimos un milagro para que esos incendios dejen de ser señor para que ya no se extiendan padre y puedan ser eliminados pedimos un milagro para que haya lluvia señor en esta tierra pedimos cobertura para esas personas de esas comunidades señor de esos lugares gracias porque pedimos en tu nombre sabiendo que lo harás padre hermoso gracias señor porque tú no te olvidas de nadie gracias mi Dios en el nombre de Jesús amén amén y que les parece amigos y también pedimos por el hermano el amigo que tienes a tu lado te voy a pedir que le tomes con todo respeto de la mano y que puedas bendecir su vida tal vez no hay no hay como que mucho de oye este cuál es tu necesidad y ponerse a charlar verdad largo y tendido pero si en tu corazón tienes una bendición para esa persona que está al lado tuyo pues bendicen eso es lo que quiere el señor perdón eso es lo que quiere el señor que hagamos padre hermoso y aquí está tu iglesia confiando en ti y gracias porque nos has enseñado el poder de la oración con fe y nos has enseñado señor tu gran mandamiento que es amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos por eso en esta mañana comenzamos señor bendiciendo la vida de nuestros hermanos y amigos que estamos aquí reunidos los que están en línea señor los que están en nuestro pensamiento hoy les bendecimos en tu nombre Jesús hoy bendecimos su corazón pidiéndote que les llenes de gozo señor para que seas tú su fortaleza hoy bendecimos su cuerpo que se ha quitado todo malestar de los que se sienten enfermos señor que sea quitada toda enfermedad de aquellos que están padeciendo algo papito y que hoy sean levantados nuestros cuerpos en bienestar en salud para ti señor hoy pedimos padre que toda preocupación de provisión deje de ser y venga tu paz al corazón de mis amigos y hermanos para ver señor que tu misericordia es grande y que se extiende en nuestra vida señor hoy yo bendigo a tu iglesia papito gracias por darnos esta oportunidad de bendecirnos los unos a los otros señor y es en tu nombre Jesús porque sabemos que en tu nombre se nos concederá lo que pedimos gracias rey amén 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 que bien se siente verdad que oren por ti pero se siente mejor orar por los demás a poco no y hoy te voy a invitar iglesia que te pongas de pie también allá en línea donde nos estés viendo ponte de pie y vamos a llenarnos de esa alabanza para nuestro señor yo sé que en tu corazón hay una acción de gracias para el rey yo sé que hay un cántico nuevo para nuestro señor y te voy a pedir que te olvides de si cantas feo o no pero que con todo tu corazón podamos deleitarnos en esta alabanza para nuestro señor Jesús padre gracias por darnos la oportunidad de alabarte y de bendecir tu nombre queremos deleitarnos en ti sabiendo que tú habitas en medio de la alabanza señor y hoy te pedimos que nos ayudes a poder ofrecerte una alabanza con todo nuestro corazón y que suba directamente a ti señor y te llene de contento así como a nosotros te bendecimos señor Jesús amén y les de centro vamos a alabar a nuestro señor Jesucristo estamos de fiesta verdad vamos a darle un aplauso a nuestro señor y vamos a iniciar alabándole al recordarle no tengo duda en lo mejor y en lo peor de mi estuviste siempre ahí en el dolor y en la promesa cuando mi fe pasando el fuego está me protege tu bondad cantalo iglesia el futuro no me preocupa más porque en tus manos sé que mi historia está mi Dios no me dejará lo que le empezó él acabará mi futuro seguro está su fidelidad jamás me faltará hoy el fue bueno ayer y él siempre lo será hoy hoy su fidelidad jamás me faltará Siempre hay más en el futuro En la montaña y en el valle estás Camino abrirás Declaralo para tu vida Donde me llames yo te sigo Y si las olas me llegan a unir Sé que tú vendrás por mí El futuro no me preocupa más Porque en tus manos sé que mi historia está Los míos no me dejarán Lo que él empezó, él lo acabará El futuro seguro está Su fidelidad jamás me fallará Él fue bueno ayer y él siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará Oh, 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 oh Oh, 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 oh El futuro no me preocupa más Porque en tus manos sé que mi historia está Mi Dios no me dejará Lo que él empezó y lo acabará Mi futuro seguro está Él fue bueno ayer y él siempre lo será Mi Dios no me dejará Lo que él empezó, lo que él empezó Lo que él empezó y lo acabará Lo que él empezó y lo acabará Mi futuro seguro está Su fidelidad jamás me fallará Oh, 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 oh Oh, 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 oh El fue bueno ayer y él siempre lo será Oh, 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 oh Oh, 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 oh Su fidelidad jamás me fallará Ya la vamos, Señor Ya la vamos, grande Exaltamos Mi Dios no me dejará Por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar No hay nadie como tú 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 Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Más que suficiente Nuestro Redentor Y Rey Jesús Muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz A la luz de tu verdad Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo Nada en este mundo se te puede comparar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz 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 Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Toda la gloria Toda la honra Te alabamos Señor Te cantamos No hay nadie Como tu Señor Santo, Santo Tú eres Santo, Santo Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conoce A su Salvador Vamos iglesia Canta creyendo lo que dices Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Nos recibe hoy Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Dos amor Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Y hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Y esperanza Y esperanza Y esperanza fe En su amor Confiamos Y descanso en mí Gracias Dios Gracias Dios por este amor Que nos has dado Y gracias Te invito iglesia que puedas Adorar su nombre Porque Él es el propósito por el cual Estamos reunidos hoy Jesús Es el único Camino Hacia la salvación Hacia la libertad Y quiero que Quiero que podamos Adorar Y agradecer Cuanto amor Él ha tenido Hacia con nosotros Quiero que recordemos Lo que significa Para cada uno de nosotros El sacrificio de Jesús El sacrificio que Él hizo La obediencia Que tuvo que Tener ante Cristo Ante Dios Para poder Él ser sacrificado Y morir por amor A nosotros Y que hoy Cada uno de nosotros Podamos estar libres Y poder Vivir una vida En libertad Gracias al sacrificio De Jesús Agradecele Y adora Con tus palabras Gracias Antes de hablar tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve y eso tiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición No hay pared que no decirte No hay pared que no me sostiene amor sin condición No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes No hay pared que no derrumbes Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me sigue y deja en las noventa Y no me va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición No hay pared que no alumbres No hay pared que no alumbres ohne alumbres Quería que repitiéramos esto por parte de la canción Pero quiero que vienes en un tiempo Hoy es un día muy especial Porque Dios hoy, bueno Jesús hoy, exactamente hoy Murió por nosotros Y el canto habla que dejaría todo morir por nosotros Y creo que es muy fácil de decirlo Pero realmente saber que murió por nosotros Dejando de ser quien era, quien era en su manera gloriosa Y venir aquí al mundo a entregarse por cada uno de nosotros Sin aún nosotros merecerlo Me gustaría que volviéramos a cantar este canto Y alabando a Dios y cantándole a Él Por todo lo bueno que ha hecho por nosotros Cantar desde nuestro interior Desde los momentos más difíciles que han vivido ustedes Cada persona Poder cantarlo e interpretar y poder alabarlo a Él Porque Él se lo merece Hoy más que nunca Porque hoy fue un día especial para Él Y que también sufrió Que también dijo Dios que no se haga mi voluntad Sino la tuya Porque Él vivió el mismo momento Que nosotros hemos vivido en este mundo Ha vivido y ha experimentado Esos dolores difíciles de la vida Esos golpes difíciles que da Entonces cantemos realmente sabiendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Porque nada de lo que ahorita ha sido hecho Pudo haber sido hecho sin Él En Cristo tenemos la victoria Es un hecho Pero aceptarlo como nuestro Rey y Salvador Nos llevará a otro nivel Entonces alabemos a nuestro Dios como Él lo merece Alabemos no nada más con el canto Sino con nuestras vidas Con cada acción Con cada momento pensando en Él Vamos, cantemos No hay pared que no derrumbas Ni adena que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Ni adena que no rompas Para encontrarme a mí Tu amor me envuelve Y me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja a las noventa Y me lleva por mí No puedo ganarlo Ni mercedo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Tu amor sin condición Vino por mi Dios Vino por mi Dios Tu amor sin condición Tu amor sin condición Tu amor sin condición Tu amor sin condición Tu amor Me sostiene amor 에서 Y te alabamos Padre porque para siempre es tu misericordia Porque tú has hecho todo lo necesario para reconciliarnos contigo Limpiaste a tu Hijo Jesucristo hace más de dos mil años A traer ese mensaje de salvación, mensaje de reconciliación Donde tú nos dices que nos amas con amor eterno Y que has venido a perdonar todas nuestras iniquidades A través del sacrificio de tu amado Hijo Y ahora podemos disfrutar de esa gracia Y si estamos aquí es porque reconocemos que tú eres Dios Que no hay nadie fuera de ti Que nuestra vida te pertenece Somos tuyos Señor Recibe nuestro corazón Recibe nuestra alabanza llena de gratitud a ti Gracias, gracias Por todo lo que tú hiciste Y dice la escritura en el Evangelio de Lucas En el capítulo 23 Versículo 44 Y cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró Cuando el centurión vio lo que había acontecido Dio gloria a Dios diciendo Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios Yo te voy a invitar a que le des gloria a Dios por su sacrificio Padre te alabamos y te damos gracias Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos Más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y te damos gracias porque tuviste el coraje de dar tu vida por nosotros en la cruz Te bendecimos Señor Y estamos aquí por ti Santo, Santo, Santo eres tú Y permite que estos días que vamos a estar disfrutando tu presencia Tu nombre sea glorificado Y que podamos tener ese encuentro personal contigo Que se pueda avivar tu obra en nuestros corazones Que lo que tú has iniciado en nosotros lo perfecciones Padre Y que cada día crezcamos más y más en compromiso y en amor hacia ti En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Yo te voy a invitar a que saludes a tu hermano que está a la derecha, a la izquierda Bendícele, dile que bueno que estás aquí Que dispusiste este tiempo para poder convivir No solamente entre nosotros sino nosotros con el Señor Y yo quisiera comentarte mientras tomas tu asiento Acabamos de leer en este pasaje de Lucas Que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz Era alrededor de la hora sexta ¿Tú sabes cuál es la hora sexta? Las doce del día Y hasta la hora novena estuvo ahí en la cruz Y fue cuando entregó el Espíritu La hora novena ¿sabes cuál es? Las tres de la tarde aproximadamente Entonces estamos ahorita a una hora de las doce de mediodía Cuando Jesucristo dijo estas palabras hace más de dos mil años Y queremos iniciar este evento Celebrando el memorial de nuestro Señor Jesucristo Si gustan pasar nuestros hermanos que nos ayudan a servir Tú sabes quienes participamos Aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador Que nos hemos bautizado y tenemos el compromiso de amarle De seguirle todos los días de nuestra vida Entonces vamos a iniciar este memorial Que instituyó nuestro Señor Jesucristo Estando celebrando la última Pascua con sus discípulos Previo a ser apresado Donde se reunió Y utilizó dos simbolismos muy importantes El pan sin levadura y el jugo de la vid El pan que representa su cuerpo que fue molido por todos nosotros Y el jugo de la vid que representa su sangre que fue derramada en la cruz Como lo acabamos de leer Cuando entregó su Espíritu al Padre Y Él nos manda y nos dice Todas las veces que se reúnan en mi nombre Pues haced esto Para conmemorar este nuevo pacto que se ha establecido A través de la sangre del Cordero Entonces vamos a orar por los elementos Si gustan apoyarnos Carlitos Y si Señor cuantas gracias te damos Por tu gran amor que tienes por nosotros Señor Gracias porque eres bueno por tu misericordia Señor Y porque no es que a ti más ni a tu propio Hijo Para que viniera a salvarnos de todo pecado Señor Te damos gracias Señor y te pedimos que bendigas Y santifiques estos elementos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y Padre en esta mañana queremos agradecerte Señor Señor sin merecerlo como lo acabamos de cantar Señor Porque no hay uno solo de nosotros que haya tenido ningún mérito Para que tú hayas enviado a tu Hijo a morir por nosotros A recibir ese castigo Señor que merecíamos Porque con esa sangre que Él derramó Señor Nos hizo aceptos en el amado Y ahora nuestra vida eterna es otra Señor Muchas gracias Padre, muchas gracias Te rogamos que bendigas este vino y este pan En el poderoso nombre de Jesús Amén Y mientras van pasando las copitas Y las charolitas con el pan Déjame comentarte Que cuando nuestro Señor Jesucristo Dio su vida por toda la humanidad Hace dos mil años Estaba pensando en ti Él ya te tenía en su corazón Tú eres sumamente importante para Él Él te ama con amor eterno Y Él está permitiéndonos Ser partícipe De lo que Él hizo por nosotros A través de este memorial Cuando nosotros consumimos El pan sin levadura Y el jugo de la vid Estamos participando de su muerte Para que también podamos participar De su vida Y como decía el apóstol Pablo Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Cada vez más Cristo en nosotros Y esa es la idea Ese es el caminar del cristiano Que podamos cada día Parecernos más a nuestro Señor Que podamos reflejar y proyectar Su vida En todas las esferas de nuestra vida En el trabajo Con los vecinos Con la familia No solamente ser cristianos Cuando venimos aquí a la congregación Sino tener la playera bien puesta En todo tiempo Para glorificarle Y yo me imagino Que el Señor ve desde los cielos Y dice Ahí está un hijo mío Que está manifestando Mi presencia a través De su manera de vivir Y producir una sonrisa En su rostro Yo te voy a invitar a que Si ya fuiste servido Te pongas de pie por favor Y vayas sacando El pan de la bolsita Vayas destapando La copita Que te proporcionamos Y en el receso Pues vas a tener la oportunidad De poner en un botecito De basura La copita Y el celofán ¿Verdad? Yo te voy a invitar a que Medites en esto Hazte esta pregunta ¿Qué tanto te amo yo Señor? ¿Qué tanto te amo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto A llegar contigo? A estar contigo ¿Hasta dónde estoy dispuesto A renunciar? Incluso a mi vida misma Para vivir para ti Queremos ser tus discípulos Tú no nos obligas a nada Tú estás esperando Que vayamos a ti De todo nuestro corazón Porque quieres tener Comunión con nosotros Háblanos Padre El día de hoy Muéstranos ¿Cuál es el compromiso Que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú Nos estás pidiendo? Te damos gracias Porque así como tú Renunciaste a tu vida Estás esperando que Cada uno de nosotros Renunciemos A todo aquello Que pudiera estarnos Estorbando O que pudiera alejarnos De ti O que pudiera distraernos O aquello que pudiéramos Poner en primer lugar Antes que a ti Permite que podamos Tener la capacidad De responder A ese compromiso Y dejar que tu vida Se vaya forjando En nosotros Porque yo recibí Del Señor Lo mismo que nos fue Enseñado Por aquellos que nos Antecedieron En el Evangelio Que el Señor Jesús Cuando se reunió Con sus discípulos En el aposento alto Para celebrar La Pascua Tomó el pan Y lo partió Y les dijo A sus discípulos Coman Porque este es mi cuerpo Que por ustedes Es partido Hagan esto En memoria De mi Comamos el pan Y después de haber Cenado Tomaste la copa Diciendo Esta es la copa Del nuevo pacto En mi sangre Bébanla Todas las veces En memoria De mi Tomemos el jugo De la vida Así pues Todas las veces Que coman Este pan Y beban Esta copa La muerte Del Señor Anuncian Hasta que Él venga Dale la gloria A Dios Te alabamos Y te bendecimos Padre Por esta comunión Porque estamos Iniciando Este congreso En honor a ti Teniendo este Encuentro personal Esta comunión Con tu sacrificio Porque tú Hace más de Dos mil años Distes tu vida Un viernes Señor Y nos vamos A gozar contigo El próximo domingo Cuando tú Resucitaste Gracias Por ser parte De todo este plan Que tú tienes Para la humanidad Porque tú Nos haces Parte de Él Y tú deseas Oh Dios Que en todo Tiempo Estemos En comunión Contigo Te alabamos Y te bendecimos Y te damos Gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Si gustan Tomar asiento La paz de Dios Sea con cada uno De ustedes Reciban un abrazo Allí en casita Amén Qué hermoso ¿Verdad? Y miren Muchachos Les voy a pedir Que vayamos A Marcos 3.14 Vamos a leer juntos Marcos 3.14 Ok Entonces es necesario Que todos estemos ahí También Los que están en línea ¿Listos? Y dice la palabra Y estableció a doce Para que estuviesen con Él Y para enviarlos a predicar Pero vamos a ver Otra vez todos juntos A la de tres Una Dos Tres Y estableció a doce Para que estuviesen con Él Y para enviarlos a predicar Pero quiero que te centres En la parte que dice Para que estuviesen con Él Ese es su deseo Que estemos con Él Que estemos con Jesús Y esta es una fiesta Para que estemos con Él Y estemos haciendo Pues también nosotros Amigos Entre nosotros ¿Qué te parece Si le damos gracias a Dios Por ese deseo Que ha tenido siempre En su corazón De que estemos con Él? Señor Gracias por tu amor Y por tu misericordia Señor Gracias porque Tú quieres estar con nosotros Gracias porque Hoy nos das la oportunidad De festejar Este congreso Juntos como amigos Señor Yo bendigo a tu iglesia Aquí en Presencial en línea Y te doy gracias Por esta oportunidad Que nos das De estar juntos Porque quieres estar con nosotros En el nombre de Jesús Amén Y pues nuevamente Les doy la bienvenida A casa Iglesia Bienvenidos a todos Los que están aquí Bienvenidos a los que están en línea Hoy es un día precioso Para que podamos estar celebrando El congreso En honor a Jesús ¿Verdad? Es mi encuentro con Jesús Y agradecemos la oportunidad Que nos dan De poder compartir con ustedes Los principios Y los valores Que enseña la palabra de Dios La Biblia Muchas gracias Y también vemos caritas Que nos visitan hoy Personas que pues Están visitándonos Muchas gracias Por estar aquí Queremos pues Darles la bienvenida Vamos a darles un aplauso A nuestros invitados Si levantan su manita Por favor Bienvenidos a casa Qué bueno que están aquí Con nosotros Y pues si está cerca de ellos Pues saludales Dales una sonrisa Y nos vamos a presentar Nosotros somos Iglesia Centro Somos un grupo De personas Desde niños Adolescentes Solteros Matrimonios Hermanos de la tercera edad Que amamos al Señor Estudiamos un solo libro Que es la Biblia Y creemos en el amor Del Padre En la salvación De Jesucristo Y en el poder Del Espíritu Santo Así es que sean Todos bienvenidos A este congreso En honor a Jesús Vamos a darle un aplauso A nuestro Señor Porque este congreso Es para Él Pero también es Para nosotros Y le voy a pedir A nuestro pastor Que me acompañe Aquí al frente Porque vamos a presentar A nuestros expositores De estos tres días Vamos a conocerlos Queremos conocerlos Queremos conocerlos ¿Verdad? Gracias Si gustan pasar Ven Pepe Vengan Toda la familia Vane Benja Jorge Denise Angie Pues Ya nos han acompañado En otras ocasiones Pero queremos Volverlos a presentar Para los que no tuvieron La oportunidad Nos da mucho gusto Que estén con nosotros Tres preciosos matrimonios Llenos del amor Del Señor De la palabra Del Espíritu Santo De gozo De alegría Libres Vivos ¿Verdad? Y pues Tuvimos la oportunidad Hace algunos años Estuvimos casi Sirviendo juntos Casi 14 años En la iglesia De donde venimos Y creo que nacimos Casi todos nosotros Y formamos parte De ese equipo Que estuvimos atendiendo Adolescentes Jóvenes En la otra iglesia Y pues Para mí es un gusto Es una alegría Cada vez que los veo Mi corazón se llena De tanto cariño Porque algunos Los conocí más chiquititos Y cuando los veo Yo me siento Muy contento De ver como han formado Familias preciosas Y bueno Les dejo el micrófono Para que ellos Los saluden ¿Cómo están familia? Nuevamente saludos Desde Querétaro La tierra de Dios No, no es cierto No, pero es un gusto Un placer Gracias Angie Gracias George Por la invitación Y bueno La verdad es que no No quiero tomar Muchos minutos Pero les bendecimos Y pues vamos a dejar Que el Espíritu Santo Y que Dios nos hable Amén Un saludo a todos Es un placer Estar con todos nuevamente La verdad está padrísimo Estar por acá Compartiendo estos tiempos En familia Con la familia de Dios Y bueno Pues ya les dijeron Estamos en Querétaro Felizmente servimos Todos juntos Ya después contaremos historias No les expoleo nada Pero bueno Pues un placer Tenemos cuatro hijos Y bueno Por ahí andan tres Y uno que está En Estados Unidos Estudiando Las dos universidades La finanzas Y la universidad bíblica Entonces Pues bueno Por ahí Un saludo De verdad Les amamos mucho Amamos lo que Dios Está haciendo Con George Y con Anja Aquí en centro Hola Gracias por recibirnos Gracias George Por la invitación Estamos muy contentos De estar aquí Y acompañarlos La verdad es que Siempre es un gozo Estar con Angie y Jorge Yo soy de las que Conocí en chiquita Y lo que Dios Sembró en mi corazón A través de sus vidas Pues ha dado fruto Por la misericordia de Dios Así que me alegro Mucho de estar aquí Y también ver A nuestros amigos Sí, hace cuatro hijos Sí, verdad Entonces Bueno, pues Gracias Buenos días Mi nombre es Benjamín Estuvimos hace poquito Con ustedes Es una bendición Gracias George, Angie Los chicos Sus hijos Y toda la familia De Iglesia Centro Es una bendición Estar con ustedes Y ver la obra de Dios Somos una iglesia Es la iglesia de Cristo Así que Siempre es llegar A casa Porque Casa es donde está el Señor Y aquí está el Señor Así que estamos Gozosos Como dice Jorge De ver lo que Dios va a hacer Reciban un cariño Un abrazo De nuestra familia Tenemos tres hijos Gabriel, Dani y Pablo Y también de nuestra familia Espiritual La iglesia en la cual servimos En Semeda Mostazabas Dios les bendiga Mis hermanitos Hola a todos De verdad Qué bendición Estar nuevamente aquí En Iglesia Centro Con George Con Angie Con su familia Igual que decía George Nos alegramos Siempre un buen De verlos Como aquella vez Les comenté Ya tenía rato Que nos veíamos Y nos vimos Y así de Órale Estás igualita Están igualitos Y es una alegría Poder estar aquí Sobre todo Celebrar juntos A nuestro Señor Que ese es nuestro motivo En este En este tiempo Y siempre Entonces Gracias de verdad Por recibirnos Y pues por aquí Nos estaremos viendo Buenos días a todos Me da mucha alegría Estar aquí Con todos ustedes Y poder compartir Este tiempo En el que podemos Simplemente Recordar Lo que Hizo El Señor Jesús Pero también Mirar lo que Él quiere decirnos Y lo que quiere hacer Con nosotros Me da mucha alegría Estar con ustedes Con cada uno de ustedes Con Jorge Con Angie Con toda la familia La verdad es que Nos da siempre Mucha alegría Y esperanza también Ver siempre Ver siempre La mano de Dios En la vida De cada uno de ustedes Es un gozo Y es una manera En la que Dios Nos sigue animando A cada uno de nosotros A seguir caminando Por el camino Él nos ha trazado Jesús El camino Verdad Y vida Pues yo soy Angélica Martí Pues como les compartí A los muchachos La verdad es que En la alabanza El Señor Me hizo un flash De hace 25 años Más Más de 25 Tuvimos el honor El privilegio De darle clase A este jovenazo Benji Verdad Él nos retaba De verdad Nos retaba A estudiar A profundidad La Biblia O sea Un niño De 10 años Así A ver Que me vas A traer hoy Verdad Y la verdad Es que nos gozamos De ver Como dice Jorge Las familias Que el Señor Les ha permitido Formar Ese Dios De generaciones Y nos quedamos Con esa satisfacción De decir Señor Yo puse así Un micro Micro De la semillita De mostaza De fe En sus corazones También a Denise Les dimos clases A Cinti Así Cinti En los campamentos Era la niña modelo Así de que no Siempre el premio A la mejor niña José Luis Vane Unos servidores Así pero A toda máquina Verdad De niños En adolescentes A Jorjito Bueno ya lo vimos Ya que se arrebato Si ya Poquito menos Crecidito Verdad Pero Damos gracias A Dios Si 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 Todavía te conocí Como 10 centímetros 20 centímetros Más abajo Ajá Pero La verdad hermanos Es que Así como Nos gozamos De recordar Todo esto Pues Queremos transmitirles Amada Iglesia Centro Lo que de verdad Este puñado De siervos Va a traer Para nuestras vidas Dios está Utilizando en este año A todos nosotros Porque Somos una generación De cambio En estos tiempos De tanta Controversia De tanta confusión Todos nosotros Somos una generación De cambio Somos una generación Que tenemos que Trastornar Y Dios ha traído A estos Tres preciosos Matrimonios A sembrar Precisamente Esos Palabra En la cual Pues activarnos Animarnos Y a Cambiar A esta nación Y hasta donde Nos lleve el Señor Así es que Muchachos Dios les bendice Mis muchachitos Mis niños hermosos Esta es su casa Gracias Bienvenidos Siéntanse Como en casa Nos da mucho gusto Tenerles aquí Es un honor Gracias a ustedes Y pues bueno Les quiero compartir Una historia Amigos Que tal vez Ya la han Este Conocido Pero hoy La vamos a recordar Juntos Dice Juan 1 35 Al 39 Es mucho De la palabra Del Señor Porque Él está Hablando A su iglesia Y pues Nuestro congreso En este año Tiene el título Mi encuentro Con Jesús Piensa Recuerda Cómo fue tu Encuentro Con Jesús Mira yo te voy A contar Esta historia Juan 1 35 Al 39 Dice El siguiente día Y vieron Donde moraba Y se quedaron Con Él Aquel día Porque era Como la hora Décima O sea ya como Las 4 de la tarde Nos dijo Nuestro pastor Pero aquí Lo interesante es Cómo fue tu Encuentro Con Jesús Estos Estos dos Personajes Pues alguien Más les dijo Mira allá Está Jesús Y lo siguieron Y cuando se da Cuenta Le dice ¿Qué pasó? ¿Qué buscas? ¿No? Y le dicen ¿Dónde moras? Y es tan bueno Nuestro Señor Que les dice Vengan Vamos Vengan conmigo Y dice Que se quedaron Con Él Qué emoción Solo piensa Cómo fue Tu encuentro Con Jesús Y bueno Mientras tú Lo piensas Vamos a dar paso A nuestro Nuestro primer Encuentro Nos va a compartir Pues Benjamín Este primer Encuentro Y tiene Una gran Palabra Y poderosa Para la iglesia Vamos a Recibirle Por favor Bienvenido ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Cómo están? Ya saludaste A quien está A tu mano derecha A tu mano izquierda Otra vez Benji Si es que me das tiempo De prender aquí La oficina Qué gozo Es Poder estar Con Cada uno De ustedes Como iglesia Y Es una bendición Que podamos Espérame Para que no se vaya A voltear esto Ahí está Creo que sí No sé Ya con eso Súper Así que Hace un tiempo Estuvimos Compartiendo Con ustedes Y para Mi esposa Cindy Para mí Es un privilegio Poder Regresar Es un gozo Regresar aquí Iglesia Centro Compartir Este tiempo En la palabra De Dios Y el pastor George Nos invita A meditar En un par De pasajes Que tienen Que ver Con encuentros Con Jesús Les dieron Tienen su cuadernito Todo su cuadernito Su biblia Así que Hay algunos puntos En este congreso En honor a Jesús La palabra va a ser expuesta Pero el mensaje Es personal Porque cada uno De nosotros Está en un punto Distinto De la vida Pero al final Jesús es El camino La verdad Y la vida Y apunta A donde estemos Cada uno De nosotros Porque Seguramente Y lo has visto Él es el que viene Y se encuentra Con nosotros Nadie está buscando Al Señor Él nos busca A nosotros Estamos todo el tiempo En nuestros afanes En nuestra vida Mejores cosas Que hacer Pero en su amor Él viene Y se presenta A nosotros Y ver Cómo nuestro Señor Se encuentra Con las personas Y su palabra Su palabra es vida Y cuando viene La palabra A nosotros Es como si nos Prenden la luz Y alumbra Y podemos ver Antes no veíamos Pero la palabra Alumbra nuestra vida Podemos ver Su gran amor Y entonces Comienza Una transformación Que Dios hace ¿Cómo hace la transformación Dios? De adentro Hacia afuera Primero comienza Con nuestro corazón Por medio De su Santo Espíritu En nosotros Así que Abre tu Biblia En el Evangelio De Juan Juan capítulo 3 Vamos a leer Los primeros Tres versos Y oramos Juan capítulo 3 Dice así La palabra Del Señor Había un hombre De los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios Con él Respondió Jesús Y le dijo Leen conmigo Familia De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Inclina tu rostro Vamos a orar Padre Te damos gracias Por la bendición Que nos das De estar juntos Reunidos En tu nombre Señor Por la fe Aquí estamos Agradecidos Señor Por tu Santo Espíritu En nosotros Que tu palabra Corra y fluya Y haga lo que fue Mandada a hacer Señor Traerte gloria Gloria a tu nombre Porque eres el único Que lo mereces Señor Y queremos rendirnos A ti Ser alimentado A nuestro espíritu Señor Para que Como lo estamos Viendo Señor Podamos ver Cuanto te necesitamos Cada día Gracias por venir A este mundo Gracias por morir En una cruz Por nosotros Señor Gracias por resucitar Al tercer día Gracias por ascender Señor Y preparar morada Para nosotros Y por esta promesa Hermosa Que un día Se regresar Por nosotros Te amamos Y te bendecimos Háblanos en esta mañana Te lo pedimos En Jesús Amén Había un hombre De los fariseos Que se llamaba ¿Cómo? Nicodemo Entonces El primer encuentro Que tenemos En nuestro programa En este Congreso Es el encuentro Con Nicodemo Y aquí ya vemos Varios Nicodemos O nos vamos a encontrar Con algunos aspectos Que se parece A Nicodemo Y la Biblia Es un espejo Nos vemos A la luz De la palabra Y reflejamos No sólo Lo que contiene En el texto Sino Lo que Dios Quiere hablar Con nosotros Nicodemo Es el miembro De lo que se llama El Sanedrín Estos hombres Que mueven Israel Se encargan De gobernar Israel Y era fariseo Ahora sólo Para tu conocimiento Hay cuatro grupos Muy importantes Estos fariseos Que eran seis mil Hombres Que estudiaban La palabra Eran meticulosos Estudiaban la palabra Estaban enseñando La ley Estaban en la sinagoga Estos eran llamados Fariseos En segundo lugar Había otro grupo Que se llamaban Los saduceos Los saduceos Eran la aristocracia Es decir Estaban encargados Del templo Y vamos a ver En un momento Y mientras escuchas Las enseñanzas Cómo estos grupos Se unen Para crucificar Y para destruir A Jesús Hay otro grupo El número tres Si estás tomando nota Fariseos Saduceos El tercer grupo Son los celotes Los celotes Son los guerrilleros Pero ellos piensan Que el Mesías Va a venir Y necesita Sus guerrilleros Para levantarse Contra Roma Estos son los celotes Están preparando El camino Al Mesías Pero lo están haciendo En sus fuerzas Y en su entendimiento De cómo vendría El Mesías Y número cuatro Y último Si estás tomando nota Son los esenios Y ellos se apartaban En un camino De santidad Para preparar En santidad El camino Al Mesías Ahora Nicodemo Es un hombre Rico y popular Él tiene Lo mejor Y lo pongo Entre comillas Que la humanidad Tiene que ofrecer En ese momento Nicodemo Es devoto Nicodemo Es rico Nicodemo Es maestro Pero él está sediento Y con todo Y sus credenciales Está lejos Del reino de Dios Qué interesante Porque observa Cómo este espejo De la palabra Es tan actual Que parece Por un momento Que muchos ponen Cuando logre Tener esta posición Cuando logre Tener esto Entonces seré pleno Lo obtienes Y qué sucede No te llenó Al contrario Probablemente Hasta te alejó Más de donde estabas Sin embargo Nicodemo Va a tener El encuentro De su vida Mira este encuentro La interacción Que tiene que ver Con el verdadero maestro Él es maestro Con M minúscula Y se va a encontrar Con el maestro Con M mayúscula Verso 2 Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que has venido De Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales Que tú haces Dice el texto Si no está Dios Con él No necesariamente Es que tiene Miedo de ir a Jesús Porque dice Que va de noche Quizá Más el miedo Que se le viera Asociado con Jesús Porque recuerda Que Nicodemo Es que es un Fariseo Así que Él va con varios Pero Va a Jesús Y lo reconoce Pero no se da cuenta De quién está Frente a él Va al Hijo De Dios Va a Jesús Dios El Hijo Y a qué va A qué va Nicodemo Este encuentro El maestro De Israel Va a ser El enseñado La lección Que va a recibir Es esta Si estás tomando Nota ¿Qué significa Ser Salvo? Nicodemo Va a recibir La lección De su vida ¿Qué significa Ser salvo? Y probablemente Es una pregunta Que tú te has hecho ¿Qué significa Ser salvo? Y el maestro Con M mayúscula Le va a enseñar Al maestro Con M minúscula Algunas imágenes De salvación El mejor maestro Es el que tiene Este conocimiento Y lo puede bajar Y lo entiendes Eso es lo que va a hacer Jesús Él es el maestro Entonces va a usar Cuatro imágenes Para que Nicodemo Entienda Lo que significa La salvación Jesús dice Que es necesario Porque Pensar en las cosas De la carne Es muerte Pero pensar en las cosas Del espíritu Es vida Así que las imágenes Que vamos a leer brevemente Porque aquí están En el verso En los versos Para tus notas Número uno El primer ejemplo Que el maestro va a dar Es nacimiento Número dos Como el viento Número uno Que dijimos Nacimiento Número dos Como el viento Número tres Una serpiente Y número cuatro Luz y tinieblas Aquí están Los cuatro ejemplos Que Jesús va a utilizar Para que Nicodemo Pueda observar Qué significa ser salvo Verso tres Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo Si tienes ahí Tu biblia abierta Puedes subrayar esto Dice No puede ver Y pon un círculo Ver El reino de Dios Jesús le está diciendo Que si no Nace de nuevo No puede Número uno ¿Qué? Ver Es muy importante Va a haber un Tema ahí Que Dios quiere enseñarnos No puede ver El reino de Dios Y entonces Jesús le responde Una pregunta Que ni siquiera Nicodemo había hecho Con los labios Pero Jesús No mira Lo que mira el hombre ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús ve El corazón Entonces Va directo Al corazón Va directo Al meollo Del problema Va directo A la necesidad De transformación Que sólo puede Producir el Espíritu Santo Porque tal vez Nicodemo Con todas estas Credenciales Está insatisfecho Y nacer de nuevo Literal Significa Nacido De lo alto En un momento Vamos a ver Qué significa Verso 4 Nicodemo Le dijo ¿Cómo puede Un hombre Nacer Siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Entonces En tus notas El primer ejemplo Que le va a dar Jesús Es que Nacimiento Ok Ojo Nicodemo Tiene hambre De Dios Pero está Ciego Espiritualmente Porque siendo Maestro Lleva todo Al entorno Natural Ok Me estás diciendo Que nazca de nuevo Entonces ¿Cómo puedo Meterme en mi mamá Otra vez Sin nacer? ¿Te das cuenta Cómo él Baja todo A lo que ve? Lleva las cosas Del plano espiritual Al plano material Al plano físico Pero no entiende Está ciego Jesús le dijo Y te pedí Que subrayaras Tienes que nacer De nuevo Para que puedas ¿Qué? Ver Para que entiendas Respondió Jesús Verso 5 De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere Y dos elementos De agua Y de que más Del espíritu Ahora subraya Y pon un círculo En tu biblia No puede Entrar En el reino De Dios Es decir No puedes entrar En el reino De Dios Si primero No Naces de nuevo Y no puedes entrar Si no lo Ves Que interesante Porque ¿Qué significa Nacer de nuevo? Quiero regresar A la primaria Por un momento Porque Nacer de nuevo Está en voz pasiva Benji ¿Qué es esto De voz pasiva Y voz activa? Te voy a recordar ¿Ok? Te voy a dar dos ejemplos Para que recuerdes Que es voz activa Ahí te va El niño Pateó la pelota Eso es voz activa El niño Pateó la pelota ¿Ok? Voz pasiva Es Al niño ¡Pum! Le pegó la pelota O sea ¿Qué hizo el niño? Pues poner su cara No hizo nada Bueno El nuevo nacimiento Es voz pasiva No es algo Que hago Si no es algo Que Recibo Es muy importante Esto Porque procuramos Todo que se trata De nosotros Y lo que yo Puedo hacer Por Dios Cuando el nuevo Nacimiento Es algo Que yo Recibo Entonces Respondió Jesús Que El que no Nace De agua Y de espíritu No puede Entrar en el Reino de Dios Si no naces De nuevo No puedes Ver el reino De Dios No puedes No solo No verlo Sino que no naces De nuevo No puedes Entrar Así que El reino De Dios Para los judíos Es algo Terrenal Porque los estudiosos Él es fariseo Están viendo Las profecías De Daniel Están viendo Las profecías De Zacarías El pueblo Está desesperado Ya quieren Que venga Su Mesías Para que saque A los romanos Ahora Los discípulos Cuando escuchan El reino De Dios Se da cuenta Que es la vida En la que Dios Gobierna Todos estamos Esperando el reino De Dios Cierto Que ya venga El Señor Pero sabes Tú ya puedes Vivir en la esfera De gobierno De Dios En tu vida En tus finanzas En tu matrimonio En tu intimidad En todo lo que haces En tu paternidad En tu trabajo La esfera Del gobierno De Dios El reino De Dios Ya puede estar Hoy en tu corazón No es una Esperanza Nada más Que un día Va a estar Literalmente Jesús Sentado En el trono En Jerusalén Así que El reino En el corazón Gobernados Por Dios No puedo Disfrutar El reino El cielo Si no tengo Una vida espiritual Si no hemos Nacido de nuevo E intentamos Vivir la vida De un cristiano Te vas a frustrar Estamos forzando Algo que no va No puedes ver Ni disfrutar Del reino De Dios Por eso Los pecadores No pueden Disfrutar El reino De Dios Porque están Intentando Vivir en sus Fuerzas Y por eso No funcionó El cristianismo ¿Cuál sigue? Y ya se van Has escuchado Algo así Intentado Una religión Pues te lo digo De una vez La religión Cristiana No salva Cristo Salva Así que Necesitamos Que Dios Produzca Este nuevo Nacimiento No es por Voluntad De varón Dios produce El nuevo Nacimiento Podemos Tú y yo Respirar A ver Respirá Porque Nacimos De vientre Pero podemos Vivir Espiritualmente Dice Por agua Y que más Dice el texto Espíritu Ahora Una y otra vez El agua Es la palabra De Dios La que tienes aquí Eso es lo que es Y el espíritu Es el que imparte vida Te quiero dar Dos versos Bien importantes Que tienen que ver En relación con esto Santiago 1.18 Deja una marca Ahí en Juan Y vamos rapidísimo Santiago 1.18 Dice la palabra En Santiago El Dios De su voluntad Nos hizo nacer Si lo tienes ya abierto Por la palabra De verdad Nos hizo nacer Voy a repetir Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Te voy a dar otro Mira como nacemos Por la palabra Ahora mira lo que dice Primera de Pedro 1.23 Toma nota Primera de Pedro 1.23 Este texto Es hermoso También Siendo renacidos Dice Otra vez Ve la palabra Y el concepto No de simiente No de simiente Corruptible Sino Incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre El espíritu Lo que hace Es que toma La palabra Convence Al pecador Y ese es El nuevo nacimiento Puedes Escuchar El evangelio Y decir Ya lo entendí Hasta veo Las películas Cada año En Semana Santa Ya me la sé Ya sé Lo que va a pasar Pero no significa Que porque sabes Los eventos Históricos Eres salvo El espíritu Viene Y te toma Y te muestra En el espejo De la palabra Soy un pecador Necesito Un salvador Todo Lo que Dios Ha hecho Yo lo necesito Llega la palabra Crees La palabra Recibes El nuevo nacimiento Ahí está Ese proceso Renacemos Y vemos Vidas transformadas Tenemos el mismo cuerpo Por ahora Pero ahora Tenemos la vida De Dios Por eso dice El que no Nace de nuevo No puede tener Entrada En el reino de Dios Y la transformación Comienza del interior Para que tengamos Una vida Transformada Necesitamos Nacer de nuevo Y ahora es hermoso Porque te decía En el verso De primera De Pedro Pone dos semillas La semilla Corruptible Y la semilla Incorruptible Bueno Las plantas Hace Muy poco Estábamos En una conferencia De pastores Y el pastor Comentaba Acerca de Cómo las plantas Tienen sensación ¿Has visto Estas florecitas Que le pasas El dedo Se cierran Tienen sensación Ahí está la plantita Bien bonita Pero no te va a cantar Es una plantita Simplemente Con unas Con sensaciones Hermosa Dios la hizo Los animalitos Tienen instinto Y como ves Que son bien inteligentes Vas por la avenida Y quienes se están Cruzando por el puente Los perritos ¿No? Ahí está Tienen instinto De supervivencia Pero los humanos Distinguimos Pero nuestro juicio Está distorsionado Por el pecado No estamos viendo Correctamente Por eso Para un ser humano Que se dice Que está en estado Vegetativo Es para abajo ¿Cierto? Así que Aquí vemos dos semillas ¿Por qué lo estoy poniendo así? Una es una semilla Corruptible ¿Y la otra qué es? Incorruptible Todo mensaje Que tenga la influencia Humana Es semilla ¿Qué? Corruptible Todo el humanismo Es semilla ¿Qué? Corruptible ¿Cómo sabemos Que no funciona La semilla Corruptible? Porque cualquier Libro basado En sabiduría humana No pueden Transformar El corazón Ahí está Pedro está diciendo Seamos Renacidos No de simiente Corruptible Lo que estás Escuchando Cada domingo Viene de la semilla No corruptible De la palabra De Dios La palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Entonces La semilla Es la vida De Dios Es incorruptible Porque Si puede Transformar Nuestro corazón Así que ¿Cómo llega? Así como con Nicodemo Antes de regresar A Juan Mira el verso 24-25 Porque toda Carne Es como ¿Qué? Hierba Y toda la Gloria del Hombre Como Flor de la Hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Así como Nuestro cabello ¿Verdad? Se fue Nos conocieron Con la Melena George Mira 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 Dónde Estamos Mira Cómo Vamos Pero el Verso 25 Es hermoso Más La palabra Del Señor Permanece Para siempre Aleluya No le das Gloria A Dios Esta Palabra Que por el Evangelio Nos ha sido Anunciada Gloria A Dios La palabra Produce Vida Jesús Está Hablando Con Nicodemo Y le está Produciendo Vida Transforma Desiertos En bosques Si tú Confías En la Palabra De Dios Va a Transformar Tu Desierto En bosque Lo vas A ver Con el Fruto De su Espíritu Entonces Regresa Juan Y el Verso 6 Dice Lo que Es nacido De la Carne Carne Es Y lo que Es nacido Del Espíritu Espíritu Es No te Maravilles Que te Dije O Si es Necesario Nacer De Nuevo Esta Es una Enseñanza Que Dios Quiere Regenerarnos Y está En Tito Capítulo 3 En el Verso 4 Y 5 Solo Toma Nota Yo lo Leo Tito Capítulo 3 Verso 4 Y 5 Dice Pero cuando Se manifestó La bondad De Dios Nuestro Salvador Y su Amor Para con Los Hombres Cuántos Se sienten Amados Por Dios Cuántos Se saben Amados Por Dios Cuando Se manifestó Su bondad En tu Vida Y su Amor Para Contigo Que dice El Nos salvó No por Obras De Justicia Que nosotros Hubiéramos Hecho Sino Por su Misericordia Por el Lavamiento De la Regeneración Y por la Renovación En el Espíritu Santo Así que Un hombre Muerto Espiritualmente Una mujer Muerta Espiritualmente Reciben Vida Y fue Y fue Porque Nosotros Hicimos Algo No Lo Recibimos Claro Abrimos Nuestro Corazón Entregamos Nuestra Voluntad Le decimos Dios Ven y Sálvame Pero Saben Algo Los Apetitos Los Dicta Nuestra Naturaleza Es decir Si no Hemos sido Regenerados Vivimos De acuerdo A nuestros Apetitos Y es Una Naturaleza Caída Por eso Anhelamos Lo que Dios No Quiere Lo que Nuestra Carne Quiere Es lo Que Queremos Teníamos Antes Una Naturaleza Únicamente Física Pero Ahora Dice La Palabra Que Tenemos Una Naturaleza Espiritual Antes Vivíamos Para Nuestros Propios Placeres Como Animalitos A Manera Instintiva A Nuestros Deseos Humanos Pero Al Nacer De Nuevo Tenemos Una Nueva Naturaleza Espiritual Y Saben Que Cambian También Nuestros Apetitos Hablemos De Apetitos A ver Quien Tiene Hambre Amén A quien Le gusta El Flan De La Abuela Pero Bueno Hay Algo Que Está Sobre El Flan De La Abuela Que Le gusta A mi Esposa Mucho Y Ya Me Hizo Fan De Este Poster Que Se Haga Creme Brulee Y Tiene Hagan Hagan El Cuenta El El Plan De La Abuela Pero Glorificado Con Una Capa De Azúcar Flameada Encima No 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 Ya Ya me Vi ¿A qué Estoy Diciendo? No Que Te Dejan De Gustar Algunas Cosas Porque Seguimos En Este Cuerpo Que Dios Un Día Va A Renovar Sino Que Dios Añade En Esa Vida Espiritual Algo Mayor Y Por Encima De Suplir Esos Apetitos Ahora Hay Espirituales Más Altos Yo Quiero Glorificarte Dios Quiero Honrarte Entonces Mi Querido Nicodemo Tienes Que Nacer De Nuevo Necesitas Una Nueva Naturaleza Espiritual Y Entonces Le Da El Segundo Ejemplo El Viento Sopla De Donde Quiere Ahí Vienen En Tus Notas Y Oye Su Sabes De Donde Vienen Y A Donde Va Así Que Todo Aquel Que Es Nacido Del Espíritu Respondió Nicodemo Y Le Dijo ¿Cómo Puede Hacerse Esto? Verso 10 Respondió Jesús Y Le Dijo Eres Tu Maestro De Israel Y No Sabes Esto Verso 11 De Cierto De Cierto Te Digo Que Lo Que Sabemos Hablamos Y Lo Que Hemos Visto Testificamos Y No Recibís Nuestro Testimonio Si Os He Dicho Cosas Terrenales Y No Creéis Mira Lo Que Dice Jesús ¿Cómo Creeréis Si Os Dijere Las Celestiales Aquí Está El Segundo Ejemplo El Primero Es Nacimiento Ya Lo Vimos El Segundo Es Viento ¿Cómo Te Voy A Dar Verdades Celestiales Si No Crees Las Terrenales Nicodemo A Ver Este Es Un Excelente Pero Ves Los Efectos Del Viento Empiezas A Ver ¿Ves El Viento? No ¿Ves Los Efectos Del Viento? Si Es decir Lo Que Jesús Está Diciendo Es Lo Mismo Es El Nuevo Nacimiento Es Como Un Proceso Invisible Pero Sus Efectos Son Poderosos Al Inicio Nos Vemos En El Espego Y ¿Qué Cambió? Pues Soy El Mismo Pero Déjame Decirte Que El Que Empezó La Obra En Ti La Va A Terminar Hasta El Día De Jesucristo Y Un Día A La Vez ¿Cómo Se Vive La Vida Cristiana? Un Día A La Vez Caminamos Y Nicodemo Debió De Entenderlo Porque Está Pensando En La Palabra Y En Ezequiel Voy A Leerlo Por Ti Solo Para Tus Notas Porque Sé Que Estás Tomando Notas Ezequiel 36 25 Hay Una Porción Donde Dios Promete Dar Un Nuevo Corazón Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpia Ya Vemos Que Es la Palabra La Semilla Incorruptible Y Seréis Limpiados De Todas Vuestras Inmundicias Y De Todos Vuestros Ídolos Los Limpiaré Les Voy A Dar Un Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro Tarde su Carne El Corazón De Piedra Y Les Voy A Dar Un Corazón De Carne Y Pondré Dentro De Vosotros Mi Espíritu Y Haré Que Anden En Mis Estatutos Y Guarden Mis Preceptos Y Los Pongan Por Obra Es Imposible Vivir La Vida Cristiana Sin Cristo Lo Intentamos Una Y Otra Vez Y Pensamos Que Al Final Son Obras Pero Es Fe Porque Dios Está Cambiando El Corazón De La Gente Y Esta Profecía De Ezequiel Es Una Imagen Viento Palabra Espíritu Vida Ahora 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 Voy a Acercar A Unos Versos Que Estoy Seguro Que Conoces De Memoria Verso 13 Ahí en Juan 3 Nadie Subió Al Cielo Sino El Que Descendió Del Cielo El Hijo Del Hombre Que Está En El Cielo Y Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Se Ha Levantado Para Que Todo Aquel Que En Él Cree Que Dice El Texto No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Ese Es Solo El Verso 15 Llego Al 16 Que Todos Conocemos Ahora Primer Ejemplo Del Maestro Que Dicen Tus Notas Nacimiento Segundo Ejemplo Del Maestro Viento Ahora El Tercero ¿Cuál Es? Serpiente A ver Se Fue Interesante ¿No? Bueno Esa Historia Es una Historia De Pecado Y De Rebelión Y Castigo Pero También De Gracia Para Tus Notas Puedes Leer En Casa Este Números Capítulo 21 Eso Lo Puedes Leer En Familia En Casa Números Capítulo 21 ¿Qué Sucedió? Lo Que Siempre Sucede Cuando Dejamos De Ver Al Señor Y Empezamos A Vernos A Nosotros Mismos El Pueblo Está Murmurando Está Murmurando Contra Dios Está Murmurando Contra Moisés Ya Se Cansaron Del Maná Ni Siquiera Tienen Que Trabajar Les Cae Comida Todos Los Días Otra Vez Maná Otra Vez Esto Están Enojados Y Entonces Moisés Está Pidiendo Por Ellos Señor Ten Misericordia De Dios Fe Y Salvación ¿Qué Sucede? Viene Un Castigo Y Vienen Unas Serpientes Ardientes Y Empiezan A Morder Y Empiezan A Morir Muchos Del Pueblo Se Dieron Cuenta Que Su Murmuración Los Estaba Llevando A Qué A La Muerte Y Entonces Fueron Y Clamaron Dijeron Perdónanos Estamos Murmurando Contra Dios Y Entonces Dios Le Dice A Moisés Que Haga Una Serpiente De Bronce Y Que La Levante Para Que Si Eres Mordido Fueras Y Vieras Esta Serpiente Y Fueras Salvo No Porque La Serpiente Tuviera Un Poder Sino Que Creyeras En Lo Que Dijo Dios Que Si Veías La Serpiente Sería Salvo Qué Interesante Porque La Serpiente De Bronce Para Tus Notas El Bronce Es Un Símbolo De Juicio Y Qué Es Lo Que Hoy Estamos Recordando Este Día Justamente La Crucifixión El Sacrificio De Jesucristo Por Nuestros Pecados Nosotros Hacemos El Mal Y Jesús Toma Nuestro Lugar Y Tiene Esta Muerte Probablemente Has Escuchado Esta Palabra Domínguera Esta Muerte Vicaria ¿Saben Qué Significa? Muerte De Sustitución ¿Quiénes Teníamos Que Estar Ahí Colgados? Nosotros Lo Merecíamos ¿Recuerdas Estos Dos Ladrones Vultani ¿Tú qué Haces Aquí? Nosotros Merecemos Esto Pero Tú Nosotros Mereciamos Esto Nacer De Nuevo Es Confiar En Lo Que Dios Ha Dicho Y En Lo Que Dios Ha Hecho Cuando Venimos Y Vemos Al Señor Vemos La Cruz Viene El Domingo Viene La Resurrección Pero Este Es El Momento Para Meditar En Esto Porque Él Murió Dio Su Vida Sangró Murió En Asfixia Por Cada Uno De Nosotros Nuestro Dulce Jesús No Pecó Ni De Pensamiento Y Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Necesito Saber Y Confesar Que Soy Pecador Dios Me Salva Y Me Perdona Pero Si No Me Confieso Pecador No Voy A Ver Con Fe Al Salvador Uno decía Imagínate que vas en En un avión Y El avión va súper bien Y vendes un paracaídas adentro Paracaídas Paracaídas Nos vamos en el avión Y de repente el capitán dice Tenemos problemas Tenemos problemas Paracaídas Paracaídas Ya Guiar al paracaídas Te das cuenta Si no nos damos cuenta De nuestra necesidad De gracia y salvación No vamos a caer el paracaídas Nos vamos a ir con nuestra propia Justicia Interesante Ahora sí Este no lo tienes que leer Porque te lo sabes de memoria Verso 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él ¿Qué dicen tus notas? Primer ejemplo Nacimiento Segundo ejemplo El viento Tercer ejemplo La serpiente Cuarto y último ejemplo Que va a usar el maestro De maestros En su encuentro con Nicodemo Luz y tinieblas Mira el concepto de salvación Dios ama al mundo Envía al remedio Que es Jesucristo A morir por este mundo Para que no se pierdan Los que creen en él No vino a condenar al mundo Sino vino a qué A salvarlo El amor más grande Con el regalo más grande Y dice el verso 18 El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que practica La verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios La condenación De este mundo Es no creer El que no cree Ya ha sido Condenado Y vemos este mundo Como una cárcel Llena de reos Condenados Y Jesús Viene al mundo De hombres y mujeres Condenados Y viene y recibe El justo castigo Por nuestros pecados Y entonces Viene con nosotros Y nos dice Aquí están mis marcas En sus manos Y en sus pies Y nos dice A cada uno No tienes que morir Yo soy tu escape No tienes que morir Yo soy tu escape Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Todos nuestros pecados Perdonados En la cruz El mundo Se condena Al rechazar Al Salvador Porque aman más Las tinieblas Que la luz Saben algo Hermanos y hermanas El mundo Si la gente No cree No es por falta De evidencia Hay demasiada Evidencia Que apunta A nuestro Señor Jesucristo Es decir El problema No es un problema Intelectual Podemos presentar Cuantas evidencias Hay Podemos viajar A Israel Cuantos dicen Amén Y caminar En Jerusalén Y ver Las zonas Arqueológicas Sin embargo Es un problema Moral No creer En Jesucristo Es porque Aman su pecado Es una ceguera Espiritual Dice la Biblia Dice el necio En su corazón No hay Dios ¿En dónde lo dijo? ¿En su mente? No ¿En dónde lo dijo? En su corazón Es decir Que cuando hablamos Con las personas No es que Oye Es que él si sabe mucho Es ateo Porque sabe mucho No es un necio Y no vas a llegar A ver necio No Vas a amarlos Pero no vas con miedo Vas en el poder Del Espíritu Santo Vas amando No quieres ganar Un argumento Quieres ganar Un alma Quieres amarlos Por eso el mundo Aborrece a Jesús ¿Por qué? Porque confronta Al mundo con el pecado Por eso es más fácil Tener a Jesús bebé Ay chiquito Que no me diga nada Cuando crece Nos dice Arrepiéntanse Cosas como Coman mi carne Y beban mi sangre No Mejor este Buscamos otra versión De Jesús Este congreso Es en honor a quién A Jesús Y todo lo que dice Tiene Trasfondo Eterno Y cuando habla Cosas que nos confrontan Tienen una razón De ser Específicas Porque las dice Por eso Cuando Jesús Desafía Nuestro estilo De vida Cuando Jesús Nos muestra Las cosas Que tenemos Que dejar Para caminar En dirección A Él Nos confronta Y llegamos Al punto Que tenemos Que decidir No podemos Tener las dos Cosas en la mano Necesitamos Aprovechando Este congreso Venir al Señor Y decirle Padre Yo quiero Recibir El regalo De vida Y no es algo Que yo puedo Mantener En mis fuerzas Yo quiero La llenura De tu Espíritu Santo Quiero ser Como un árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo Lo que hace Prospera ¿Tuvo un impacto Este encuentro? ¿Ustedes creen Que Nicodemo Se quedó? Bueno Gracias Jesús El evangelio De Juan Lo vuelve a mostrar Dos veces más Y vas a ver Esta progresión De un Nicodemo Que llega Y le Le pregunta En su corazón Y se va Con esta Idea del nuevo Nacimiento Bueno Después Vemos a Nicodemo Ya no vayas ahí Solo toma nota En el capítulo 7 ¿Y qué creen Que está haciendo Ahora Nicodemo? Defendiendo a Jesús Se volvió Uno de los nuestros Creyó Al inicio Como que Como que en la secreta ¿No? Como diciendo Híjole Pero créanme Por lo que vamos a ver En un momento Que Dios lo puso En ese lugar Para algo hermoso Nicodemo Defiende a Jesús Le dice a sus compañeros Fariseos Que primero tenían Que oír Investigar Antes de hacer Un juicio definitivo Y le contestan Y le dicen ¿A poco tú eres Galileo? Nicodemo Investiga Vas a ver Que de Galilea No salen profetas O sea Luego van contra él Y eso pudo haberlo Desanimado ¿Te han confrontado Con tu Jesús? Pues a Nicodemo Lo confrontaron Bueno Finalmente A la hora De sepultar A Jesús Sale nuevamente A Nicodemo Junto con José de Arimatea Se hacen presente Y colaboran Generosamente Con 100 libras De mirra Y aloe Más de 30 kilos Eso lo vemos En Juan 19 Para embalsamar Según la costumbre judía Primero se acerca De noche Después ya está Defendiendo a Jesús Y después Se está dando Todo para Jesús No me importa Mi reputación No me importa Lo que digan de mí Toma mi vida Jesús Yo no soy Esto que tengo Yo no soy Mis creenciales Yo soy tu hijo Yo quiero seguirte Y junto con José de Arimatea Dios los puso En lugares Específicos Tú sabes Que sucedió Pidieron el cuerpo De Jesús Y se los dieron Vamos a orar Me gustaría Que inclináramos Nuestro rostro Porque este momento En el cual Vemos acerca De un nuevo nacimiento Probablemente Llega a nuestra mente Y a nuestro corazón Y dices Padre Yo quiero estar seguro De mi salvación Yo quiero tener Mi fe Arraigada En ti Y en tu palabra Y por lo que veo En tu palabra Es algo que yo recibo Los discípulos Creyeron Eres el hijo Del Dios viviente Los romanos No Los fariseos Creen que creen Tienen al hijo De Dios Enfrente Conocen la Biblia Pero no pueden ver A Jesús Está enfrente De ellos Por su orgullo Por soberbia Por envidia Porque les pega Directamente En su estilo de vida Ese mismo Jesús Que hoy fue crucificado En una cruz Él está aquí Por medio De su Santo Espíritu Él lo dijo Aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y estoy seguro Que crees Esa palabra Así que Con tu corazón Solamente Ábrelo Delante de él Dile Señor Me he congregado Para glorificarte Para abrazar Tu salvación Para responder A tu señorío No solo quiero Una relación De boca Sino Que acompañe Mi vida entregada A ti Señor No puedo hacerlo Solo Te necesito Y así como En este encuentro Con Nicodemo Me acerco A ti Señor Tú te acercas A mí Porque fuiste Tú el que Me buscaste Y te ruego Que en tu misericordia Me convenzas Me llenes Me capacites Me limpies Señor Me des Un nuevo corazón Que pueda glorificarte Pueda entregarte Señor Cada rincón Cada rincón De mi mente Y mi corazón A tu señorío No más secreto Señor Abierto a lo que Tú has hecho Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Y esa fe Señor En esta hermosa Iglesia Señor Que tú Has plantado Que tú Has regado Que tú Das crecimiento Y darás El fruto A su tiempo Señor Cada vez más Grande y frondoso Para que más Familias Escuchen En tu glorioso Evangelio De gracia Puedan venir A ti Señor Y encontrar En tu palabra El refugio Que tanto Buscamos Señor Te adoramos Te bendecimos Señor Y te damos Solo a ti La gloria En el nombre De Jesús Y la iglesia Dice Amén Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Gracias hermanos Dios les bendiga Amén Que encuentro Tan poderoso ¿Verdad? Tan delicioso Justo lo veíamos En Marcos Dice que El Señor Nos escogió Para que estemos Con Él Y justo Mientras Compartía Benja Esta Enseñanza Me Me cayó El 20 ¿Por qué Jesús Es tan paciente En explicarnos Las cosas? Porque quiere Que estemos Con Él ¿Verdad? Que emoción Gracias Señor Y pues Iglesia Es un día Precioso Y tenemos La oportunidad De compartir El alimento Juntos Este break Juntos Te invito A que invites Alguien más A la cafetería Hay unos baguettes Deliciosos El equipo De cafetería Se esmeró Muchísimo En este Desayuno Entonces Vamos a tener 50 minutitos Para poder Disfrutar De la compañía De nuestros amigos De poder Disfrutar Estos alimentos Y en 50 minutos Regresamos Al recinto Para nuestro Siguiente Encuentro Y ve Pensando En ese encuentro ¿Cuál fue tu encuentro Con Jesús? Porque Vamos a hacer Algo bonito ¿Ok? Dios les bendice Y los que estamos En línea No te desconectes Ve por tu Botana favorita Por ese Desayunito Y tenemos Cosas interesantes Para ti No te desconectes Muchas gracias 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 por ver el video.